Estas imágenes te volarán la mente. Videos reales de gente común. En situaciones nada comunes. La ciencia revelará si usaron sus instintos correctamente para sobrevivir. O si simplemente tuvieron suerte de salir con vida. Un día aprender esto podría salvar tu vida. Bear Grylls. Al filo de la muerte. Nueva serie. Estreno solo en Discovery. ¡Suscríbete al canal!